Grupo de Oro Presenta Muchos años En la Ciudad de México El turismo prácticamente nunca sufrió Temas de inseguridad Pero nuestras encuestas decían No tuve ningún problema en la Ciudad de México Pero al hacer la evaluación cualitativa Y le preguntabas al turista ¿Y qué quisiera? Mejorar Y te decía mayor seguridad Es decir, había la sensación De que algo te iba a pasar ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de que no pasaba mucho O nada Entonces, ahora efectivamente Ya esa respuesta ya se eliminó Ya la gente va Y se siente genuinamente tranquila En su gran mayoría Y es verdad Si todos los estados Y todos los destinos Tuvieran esa posibilidad Sería un gran atractivo Para el turista adicional En entrevista a McKinley Dijo que existe una comprensión perfecta De las otras áreas de gobierno Del Distrito Federal De lo que significa El turismo para la ciudad En este sentido informó Que anualmente en promedio La capital del país Percibe 4 mil millones de dólares De derrama económica en turismo Además de que se generan 400 mil empleos directos Y 600 mil indirectos Y se estima que hasta un 8% Del producto interno bruto Surge de este sector En materia de turismo Hay programas Que son clásicos Y que hacen todas las secretarías de turismo Promoción Publicidad Relaciones públicas Servicios turísticos Capacitación Etcétera Esos programas Empleos directos 600 mil empleos directos 600 mil empleos indirectos Más de 7 Probablemente 8% Del producto interno bruto Así es que Obviamente Sabemos Que el próximo gobierno En la Ciudad de México Tiene muy en cuenta Estos elementos Pero A él le tocará ya Definir La intensidad El calibre De las acciones La dimensión De las acciones Estadísticamente En la Ciudad de México Las cifras sobre delitos Contra turistas Eran mínimas Pero las encuestas Indicaban Que aunque no tuvieran un problema La gran mayoría de los visitantes Se sentían inseguros La Ciudad de México Es una ciudad muy segura Pero atención No solo Si la comparas Con otros destinos Más inseguros Sino porque Se aplicaron Políticas Muy muy Pertinentes En materia de seguridad Es decir No somos más seguros Porque los otros Se convirtieron Inseguros Si no somos más seguros Porque somos más seguros Es decir Se eliminó Parte sustancial De la inseguridad Hacia el habitante Y hacia el visitante A través de las políticas Que tienen que ver Con la Secretaría de Seguridad Pública Con la vigilancia Las cámaras Etcétera Y efectivamente Y eso es Una gran O un gran incentivo Para el turismo Decididamente Con imágenes De Víctor Saldaña Y Leopoldo Hernández Información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadradini Hacia el habitante X Gracias por ver el video.